Hola chicas y chicos, en esta oportunidad les vamos a hablar de la inervación del corazón. Recuerden que otros temas inherentes a este órgano son su configuración externa, su configuración interna, sus relaciones, el pericardio y la irrigación cardíaca. Para empezar a hablar del tema que nos corresponde, vamos a decir que el corazón tiene dos tipos de inervación. Una extrínseca, que está provista por el sistema nervioso autónomo, y una intrínseca, que no es más que un grupo de fibras diferenciadas del corazón, que llamamos sistema cardionector o de conducción del corazón. Ambos modifican las cuatro propiedades cardíacas, que son el batmotropismo o excitabilidad, el cronotropismo o frecuencia, el inotropismo o contractilidad, y el dromotropismo o conductibilidad. La inervación extrínseca está dada por los plexos cardíacos, que se forman por la unión de distintos ramos o nervios provenientes del sistema nervioso autónomo. Como sabemos, este sistema se divide en dos componentes, que son el sistema nervioso simpático y el parasimpático. El simpático aporta tres nervios a cada lado, que llamamos nervios cardíacos superior, medio e inferior. El sistema nervioso parasimpático también nos da tres ramos a cada lado, que lo llamaremos del mismo modo, nervios cardíacos superior, medio e inferior. Hay que tener en cuenta que, aunque se denominen igual, sus orígenes son diferentes. Todos estos nervios se unen para formar dos plexos cardíacos. El plexo cardíaco superficial, o preaórtico, que está formado por los nervios cardíacos superiores y medios. Y el plexo cardíaco profundo, o retroaórtico, formado por la unión de los nervios cardíacos inferiores. Ambos plexos no son independientes, sino que se conectan entre sí por diferentes uniones. Está gobernada por el sistema cardionector, al que podemos definir como un conjunto de fibras especializadas del corazón que tienen la capacidad de originar y conducir el estímulo eléctrico y que tienen, por finalidad, producir la contracción miocárdica. Posee distintos componentes que son el nódulo sinusal, los haces internodales, el nódulo auriculo-ventricular, el haz de Gis y sus ramas, y por último las fibras de Purkinje. Como vemos en la imagen, el nódulo sinusal o sinoauricular está ubicado en la desembocadura de la vena cava superior a nivel de la aurícula derecha. Es autoexcitable y es aquí donde nace el impulso eléctrico que comanda la contracción del corazón. Por eso lo llamamos también marcapasos cardíaco. Da origen a los haces internodales y a una fibra o haz interauricular. Esta última se encarga de comunicar ambas aurículas. Los haces internodales son tres y se llaman anterior, medial y posterior y como su nombre lo indica se encargan de conectar ambos nódulos del sistema cardionector. El nódulo auriculo-ventricular es la siguiente estación de paso del impulso y se ubica en el triángulo de Koch a nivel de la pared interna de la aurícula derecha. Tiene forma ovalada y por su extremo póster o superior recibe a los tres haces internodales y por el extremo opuesto se origina el próximo componente de este sistema que es el as de Gis. Respecto a las de Gis su función es la de unir la contracción de la musculatura de las aurículas con la de los ventrículos permitiendo el pasaje sincrónico del impulso eléctrico entre ellas. Tiene tres porciones bien definidas que son el tronco de las de Gis de unos dos centímetros de longitud que nace directamente del nódulo para luego bifurcarse en sus dos ramas terminales. Una rama derecha que llega hasta el pilar anterior del ventrículo derecho y una rama izquierda que desciende por la cara izquierda del tabique interventricular hasta su base y se divide en sus dos ramas terminales una anterior y otra posterior. Tanto la rama derecha como las ramas terminales de la rama izquierda de las de Gis continúan ramificándose en pequeñas fibras llamadas fibras de Purkinje que están encargadas de distribuir el impulso eléctrico a cada célula del músculo cardíaco o miocito para producir así la contracción del corazón. Recuerden que pueden ampliar este tema con la bibliografía propuesta por la cátedra. ¡Suscríbete al canal!